Análisis sobre el Indicador de Airsoft PEQ-15 El Indicador de Airsoft PEQ-15 es un accesorio táctico versátil diseñado para mejorar la precisión y la visibilidad en situaciones de combate. A continuación, te presento sus características clave. Doble láser rojo y verde, el PEQ-15 cuenta con dos láseres, uno rojo y otro verde. Esto permite al usuario elegir el color según sus preferencias o necesidades tácticas. Punto táctico, el láser se puede ajustar para proyectar un punto táctico en el objetivo. Esto facilita la alineación rápida y precisa de la mira. Luz de relleno IR, además de los láseres visibles, el PEQ-15 incluye una luz de relleno infrarroja IR. Esta es útil para operaciones nocturnas o en condiciones de baja visibilidad. Dispositivo láser LED blanco, el láser LED blanco proporciona iluminación adicional en entornos oscuros. Puede ser útil para identificar objetivos o iluminar áreas cercanas. Compatibilidad con riel de 20 mm, el PEQ-15 se monta fácilmente en rieles picatinny de 20 mm en rifles y pistolas de airsoft. En resumen, el indicador de airsoft PEQ-15 es una excelente opción para jugadores de airsoft que buscan mejorar su precisión y visibilidad en el campo. Su combinación de láseres, luz IR y LED blanco lo convierte en un accesorio completo para cualquier entusiasta de las réplicas de armas. Aquí tienes algunos ejemplos de situaciones en las que el indicador de airsoft PEQ-15 podría ser útil. Operaciones nocturnas, el láser rojo o verde y la luz infrarroja IR, del PEQ-15 son ideales para mejorar la visibilidad en condiciones de poca luz. Los jugadores de airsoft pueden usarlo para apuntar con precisión en la oscuridad. Entornos tácticos, durante partidas de airsoft en terrenos complejos, como bosques o edificios, el PEQ-15 ayuda a señalar objetivos y marcar posiciones enemigas. El punto táctico de láser facilita la alineación rápida. Equipos de simulación, en escenarios de simulación militar o entrenamiento, el PEQ-15 agrega autenticidad y realismo. Los equipos de airsoft que buscan una experiencia más cercana a la realidad pueden beneficiarse de este accesorio. Competencias de tiro, los tiradores de airsoft que participan en competencias o pruebas de habilidad pueden usar el PEQ-15 para mejorar su puntería y precisión. El láser y la luz IR ayudan a calibrar la mira. Equipos de seguridad, en equipos de seguridad privada o vigilancia, el PEQ-15 puede ser útil para señalar áreas o marcar objetivos sin necesidad de usar una linterna convencional. El indicador de airsoft PEQ-15 es un accesorio táctico popular entre los jugadores de airsoft. A continuación, te proporciono detalles sobre su calidad y durabilidad. Construcción robusta, el PEQ-15 está diseñado con materiales resistentes y ligeros. Aunque no está destinado a armas de fuego reales, su construcción es adecuada para el uso en réplicas de airsoft. Potencia de salida, el láser rojo y verde tiene una potencia de salida de 1 a 5 MW, lo que es seguro para el uso en airsoft. No obstante, ten en cuenta que no es lo suficientemente potente para armas reales. Luz de relleno IR, la luz infrarroja, IR, es útil para operaciones nocturnas o en condiciones de baja visibilidad. Compatibilidad con riel de 20 mm, el PEQ-15 se monta fácilmente en rieles picatinny de 20 mm en tus réplicas de airsoft. En resumen, el PEQ-15 es una opción confiable para mejorar la precisión y la visibilidad en tus partidas de airsoft. En la descripción de este video y también en el primer comentario anclado hay enlaces donde puede comprar este producto y obtener más información. ¡Gracias por ver el video!